Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete de ministros. El anuncio se conoció en medio de las diferencias entre el presidente y algunos de los partidos que conforman la coalición de gobierno que decidieron darle la espalda a la reforma a la salud. En la noche del martes 25 de abril de 2023, fuentes del alto gobierno consultadas por Infobae Colombia confirmaron que el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia protocolaria a todo su gabinete de ministros. La decisión la habría tomado luego del resultado del primer debate del articulado de la reforma a la salud. Según conoció Infobae, el presidente Petro le habría solicitado a la jefe del gabinete, Laura Sarabia, pedirle a todos los jefes de cartera del ejecutivo su carta de renuncia de forma protocolaria. No es la primera muestra que Gustavo Petro estaba pensando en solicitar la renuncia a los ministros que lo acompañan en el gabinete, pues en días pasados ya había pedido a la dimisión de varios de los viceministros que hacen parte de los partidos políticos Conservador, Liberal y la U. El anuncio se conoció en medio de las diferencias entre el presidente Petro y algunos de los partidos que conforman la coalición de gobierno, que decidieron darle la espalda al documento de la reforma a la salud. Inclusive, en el último consejo de ministros, su presidente revisó las metas y el nivel de ejecución con cada uno de los jefes de cartera y se dio cuenta que todos estaban por debajo de las metas establecidas desde el principio de su administración. En la tarde del 25 de abril, en la entrega del predio La Calera en el municipio de Zarzal en el Valle del Cauca, el presidente Petro aseguró que el gobierno debería declararse en emergencia, pues Colombia necesita que los equipos que lo conforman estén buscando soluciones a temas como el precio de los alimentos o entregar tierra a los campesinos. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y, por tanto, menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto no tiene espacio en nuestro gobierno porque este es un punto fundamental de la paz. Ya agregó que, un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde, y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más. También el presidente Petro aseguró que es necesario cumplir los acuerdos de paz, pero que el Congreso lo impide por ir en contravía del gobierno nacional. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir el acuerdo de paz si los instrumentos legales son condenados por el Congreso de la República en contravía del programa del gobierno, elegido popularmente? ¿Por qué no mentimos? Dijimos de frente que queríamos cumplir con la paz de Colombia.